Este vídeo es un biorespuesta al tag del vicio que han realizado Muy buenas retrofriquis Aquí estoy intentando realizar un vídeo si los ruidos de la calle y los vecinos de arriba que están en obra me dejan y se ha tratado de un vídeo, un vídeo respuesta a el tag del vídeo Este tag lo han compuesto 8 canales que aparecerán aquí y tenéis en la descripción su link para visitarlos y disfrutar de su contenido Y aquí estamos Vamos a intentar responder a las 9 preguntas No sin antes echar un trágico Yo soy Ape de Freaky Room y empezamos La primera pregunta es de Vicious Corporation y dice así ¿Por qué tenéis un canal de YouTube? Bueno, pues pienso que una de las mejores cosas que tiene nuestro mundillo y hablo del gaming en general es que hace que llegues a conocer a muchísima gente que comparte tu mismo hobby y qué mejor que reunirte con todos ellos y pasar un buen día disfrutando todos de lo que nos gusta Pero claro, algunos de estos amigos están repartidos por toda España incluso fuera y gracias a las nuevas tecnologías pues pueden estar presentes de alguna forma aunque sea virtual a través de una ventana como realizamos en los podcast y gracias a esto podemos llegar a comunicarnos a distancia y un día quisimos volver a reunirnos todos los que están aquí y los que están fuera e intentar de algún modo compartir todo esto pero más allá de nuestra Freaky Room porque estábamos seguros de que mucha, mucha más gente se sentiría identificado con nosotros y pensamos que YouTube podría ser la mejor manera y aquí estamos Un tal Ape de Freaky Room pregunta ¿Qué videojuego retro te apasiona a ti? y no fue tan considerado o pasó sin pena ni gloria como dice nuestra compañera Susa y en mi caso hay muchos pero tengo que elegir uno y voy a elegir este Skyblazer en Japón es conocido como con el nombre de Karurao pero bueno ya sabéis como van estas cosas de los cambios de nombre al llegar occidente es un bit and up pero plataformero desarrollado por la empresa Okiyotai japonesa lógicamente que si no lo suena son los desarrolladores de King of Fighters 97 Metal Slug 1 y 2 incluso del Kirby Attack o Samuel y Sodom 3 o sea que no eran unos cualquiera y hicieron este juego para Super Nintendo fue un juego que a mi me encantó en su momento pero es bastante desconocido porque vino en la última época de Super Nintendo y en esa época empezaron a salir como digamos los últimos bombazos de la consola y fue bastante se quedó bastante en la sombra por estos otros títulos que eran más famosos más conocidos y yo como tenía unos gustos muy raros tengo otros gustos raros en juegos y en bebidas pues lo vi en una joy consola y gráficamente me encantó me recordaba mucho más a los típicos juegos que echaban en falta y que disfruté mucho en la NES como puede ser no sé Ninja Gaiden o este tipo de juegos el blusado que me encantaba y me pareció por las fotos porque claro eran revistas no había movimiento ahí no había vídeos que parecía que era del rollo de este tipo y me decidí a comprarlo costaba muy poco en su momento creo que estaba alrededor de unos 7.500 pesetas del momento de la época que en comparación con el resto de juegos pues andaba entre 12.000 13.000 pues eso era barato me recordaba mucho a lo que echaba en falta en la 16.000 de las 8 y me decidí a comprarlo me costó muchísimo encontrarlo en mi ciudad allí donde vaya primero en algún sitio ni sabían de qué les hablaba y no lo encontraba no lo encontraba pero bueno insistiendo insistiendo al final llegas a un sitio y solo tenían una única unidad la tenían expuesta y no sabían ni siquiera qué juego era yo lo vi por casualidad y dije este este porque yo les preguntaba por este título y no sabían qué era era súper desconocido y bueno ahora resulta ser un título bastante buscado por esas pocas unidades que se llegaron a vender y mirad por quién está distribuido Sony y si no lo conocéis aunque sea por emulador echarles un vistazo y a ver si os gusta es un juego que tiene 17 niveles y aprovecha bastante el modo 7 pero bastante hay fases por ejemplo que seguir subiendo por una torre y la torre va girando incluso las fases de bonus vas volando recogiendo unos diamantes ahí también aprovechan el modo 7 y en los jefes en los jefes finales intentan buscarle a una mecánica para utilizar este modo 7 y me recuerdan un poquito a los efectos que se creaban en Metroid y otra de las cosas que me gustaban mucho era pues su jugabilidad todas las posibles que tenían el personaje se pegaba en las paredes tu arma simplemente es pegar puñetazos y patadas pero según vas avanzando en el juego vas adquiriendo poderes tiene unos gráficos bastante llamativos sobre todo el principio donde en la primera fase empiezas con una lluvia y unos rayos de fondo que bueno a pesar de que habéis visto ya mucho en la Super Nintendo te llamaban la atención ¿vale? porque es lo que os comentaba antes me recordaba mucho a videojuegos míticos de la NES como el Ninja Gaiden otra de las cosas buenas que tenía que me gustaban era el ambiente ambiente creado por la música y los efectos ¿no? y la música está compuesta nada más ni nada menos que por la Harami Fujita que si no os suena es el compositor por ejemplo de Ghosts'n Goblins Strider Pulstar o Bionic Commando que mira que estaré escuchando de fondo en la edición lo pondré para que os sabéis un poquito la idea como era este ambiente ¿no? un gran juego años para mí y encima era barato ahora ya no ahora es bastante caro si no lo podéis encontrar pues échale un vistazo aunque sea emulándolo Rubén y Sergi del Rancón del Yoc preguntan que si nos hemos arrepentido de haber comprado un juego nuevo si se refieren a a lo retro la verdad es que no tened en cuenta que en aquella época lo por general eran dos juegos al año navidad y cumpleaños cosas así nos pensábamos tanto que cuál iba a ser el próximo título que nos llevamos a comprar que era difícil difícil equivocarse yo creo que de retro de lo antiguo en mi infancia nunca me equivoqué actualmente las cosas han cambiado mucho hay mucho volumen de títulos y existe mucho la compra compulsiva y esto a veces nos hace equivocarnos ¿no? a ver los que estamos más metidos en el mundillo es más difícil porque conocemos los títulos pero aún así con la gran cantidad o una compra compulsiva que a veces uno tiene se puede llegar a equivocar y en mi caso el último que es el que pregunta fue este tengo la sub-R sí y quise intentar darle una oportunidad de vidilla a este accesorio ¿no? y Doom es un título que todo el mundo conoce que no está mal y dije bueno a lo mejor es divertido estar pegando escopetazos a los bichos en VR bueno me ha decepcionado bastante quizá le va a darle más oportunidades pero no me termina de convencer y como compras que ocurren así bueno acabaré cambiándolo o vendiendo Alex del canal MIP pregunta si hemos pirateado algún sistema a lo largo de tu vida videojuegui yo recuerdo sobre todo la primera vez ¿no? que fue con la Playstation 1 como no y era a través de esa ese aparatito que era con una especie de mochila que se conectaba por detrás en uno de esos puertos de la Playstation de las primeras que tenían por la parte de atrás y con un muelle había que hacer ahí una historia que no voy a entrar en detalle ahora y lográbamos reproducir esos CDs grabados ¿no? en mi caso en esa época tampoco había demasiados CDs eran los primeros grabadores que estaban saliendo en ese momento y eran bastante caras pero bueno aún así siempre encontrabas a alguien que los vendía o si es un amigo pues te los grababa ¿no? y recuerdo esa época la de la Play 1 y todos esos CD brincos y verbatines y bueno que fue yo creo que fue una locura ¿no? una locura de poder jugar a tanto juego de forma económica José Manuel del canal Viciado Feliz pregunta ¿un juego que desearíamos ver remaqueado? bueno mira siempre hace cierta ilusión ver remaqueado algún título de que te encantó ¿no? antes en los 8 o 16 bits o incluso 32 pero es que esto es un tema complejo ¿no? a día a día que salga un remake de un título que te encantó en su momento suena bien pero la realidad luego no hay mucho donde nos podamos basar ¿eh? y mira que ahora hay multitud de de posibilidades ¿no? con las máquinas de ahora pero no me terminan de convencer lo que están haciendo por ejemplo aún no ha salido pero final fantasy 7 a ver cómo acaba viendo lo que están haciendo con muchos juegos no me termina de gustar la idea pienso que mejor dejaros como están pero como tengo que mencionar no vamos a echar mano del que me gustaría que hiciesen pero bien por favor imagino que coincidiréis mucho conmigo cuando hagáis este vídeo con otra idea han salido muchos lo han vuelto a salir incluso hasta el móvil ¿no? pero creo que dejos a manos se refiere a hacerlo de cero pero con la tecnología actual como están haciendo con final fantasy 7 pues este sería mi título pero no traía me encantaría pero bien un momento sé cronmana también pero este ya lo han hecho y bueno no es que me encante del todo pero bueno está bien recordar no está del todo mal quitando todos los errores que tienes que estar jugando y te sale un error un error y te sacan el juego directamente o fallos gráficos o sales de una cueva y se ve todo negro no carga la imagen de cuando sales al exterior me he encontrado con infinidad de cosas cosas que hacen y dicen mira apago y no sigo jugando pero bueno quitando todo eso que lo pueden ir solucionando con actualizaciones es que mía sacar el juego sin terminar ese cronmana me hizo mucha ilusión cuando salió pero casi sigo jugando más al de supers lo dicho él con otra bien canal mpg ¿cuál es tu sistema favorito? y menciona tres títulos de él esta pregunta la hacen muchos y no me gusta porque no me gusta elegir un único sistema los disfruto todos sigo disfrutando los que tenía cuando era pequeño y sigo disfrutando los que he ido comprando y no tenía antes como era por ejemplo sega después cuando ya te vuelves coleccionista adquieres consolas de sega y sigo disfrutando de sega ahora y de pc engine por supuesto es difícil elegir una pero como tengo que mencionar una voy a decir super nintendo que es una de las que tuve en mi infancia y da muchos recuerdos ¿no? pero es muy difícil esta inés esta es difícil pero voy a decir super nintendo es difícil elegir un sistema porque es que son son cajas de recuerdos cajas de nostalgia y de sueños y de fantasía ¿no? tenemos que entender de que bueno como te puede hacer ilusionarte un libro una película un anime un manga pues también lo hacen los viejos ¿no? y es muy difícil elegir una pero voy a escoger super nintendo en este caso por los recuerdos quizá y los títulos aunque yo me compré la super nintendo por el street fighter porque tened en cuenta de que también era la época de las arcades yo tenía una enfrente de casa y bueno eso también era quitando el humo que había en ese momento pues bueno eran esos juegos ¿no? y esas máquinas que encontrábamos ahí no voy a enrollarme sobre este tema porque creo que me entendéis perfectamente y he sabido de que va pero street fighter era mi máquina que me deslumbraba y cuando vi que salía anunciada para super nintendo pues me compré el pack de bueno después de mucho muchos meses ahorrando que para ahorrar 30.000 pesetas que creo que hace en su momento cuesta bastante tuve que dejar de comprar host panes lógicamente y era un pack que venía con el mario wall y el street fighter pero como tengo que mencionar tres títulos quitando ya el calentón del street fighter de inicial voy a decir otros títulos no el street fighter y bueno va a ser super mario kart yo me partía solo jugando pues con un compañero que no se podía jugar tantos como ahora 4 fue a partir de nintendo 64 en super se tenían que jugar 2 simultáneos pero igualmente te lo pasas genial con tu amigo pues riéndote de él cuando le tienes un caparazo fue el primero de todos y me hizo muchísimas gracias este juego y pasé muchas horas con este muchas horas segundo título pues el celda bling to the pass que decir bling to the pass me encanta no digo nada más ya lo conocéis le sobra y el tercero como ya habéis podido imaginar por lo que hablábamos en las preguntas antes pues ese secret humano era una época en la que los rpg pues estaban en su auge y a mi me encantaban no tanto ahora vas cambiando pero los rpg antes me encantaba sé que os mal hemos visto que es el secret de los manados dejamos otra marcos de retrogumia pregunta ¿qué has desayunado? pues he desayunado un retro desayuno con la cao y galletas maría bueno esta era una pregunta chorrada de marcos pero ahora vamos a por la pregunta retrogumia seria que es ¿cuál fue tu mayor locura cometida para conseguir un juego? un juego pues como decía antes el juego yo creo que fue el Street Fighter y la locura es comprarte la Super Nintendo pero no solamente por lo que costaba ahorrarlo para poder comprar la consola sino porque era un periodo en el que yo tenía prohibido comprar o sea jugar y comprar lógicamente también videojuegos entonces más allá de ahorrarlo y comprarlo a escondidas porque no podías comprarlo ya sabéis todos por el tema de los estudios y demás para que no te desconcentras en exceso y pasar demasiado tiempo con los videojuegos es sobre todo también porque era una época en la que se atacaba mucho a los videojuegos ¿no? era la época en la que decían que te podían dejar tarado loco y creaba incitaba a la violencia ¿no? polémico tema como te volvías un psicópata por jugar a videojuegos era difícil los padres no terminaban de aceptar esto ayer lo había cambiado porque son niños ya son son los padres actualmente y bueno pues disfrutan de los videojuegos con los niños y no pasa nada ¿no? pero bueno era una época difícil donde incluso la televisión y todo pues hacía mucho inciso en todo esto y era difícil por eso porque tus padres pensaban que te volvían loco y tampoco querían que te distraías demasiado de los estudios entonces mi gran lugar creo que fue esa el primero ahorrar la cantidad suficiente para super y comprármela super a escondidas jugar a escondidas era más difícil todavía y la última pregunta esta la hace el canal retro Sega ¿cuándo te diste cuenta de tu pasión por los videojuegos? esta mi primera consola fue la Kali que me trajo mi madre de Corea cuando por aquí todavía no no se veían demasiado pero como no sabíamos conectar la tele se quedó guardado en un armario no terminaba de entender que era ese cacharro ¿no? sabía que se enchufaba la tele que salía algo en la pantalla pero poco más yo en esa época estaba con la bicicleta en la calle como la gran mayoría de nosotros o la pelota como hice me ha dejado un saludo Kike eran juguetes no digitales ¿no? estábamos en la época en la que nos divertíamos con juguetes no digitales pero recuerdo también que a raíz de que llegara un Betamax un video antes había VHS y Betamax para los que no saben lo que es eso pues cintas de videopelículas hubo dos películas que me impactaron mucho bueno todo el mundo conoce Tron y Juegos de Guerra Juegos de Guerra no sé esa película fue con la que descubrí que había algo más estamos hablando de los 80 de los 80 al principio de los 80 y las películas las vi en ese Betamax y en una tele blanco y negro o sea no tenía color en mi casa todavía fíjalo en qué época era y me impactaron mucho creo que fue la explosión ¿no? que todo el mundo habla de todo esto la explosión y eso me hizo interesarme mucho por la informática y los ordenadores lógicamente los ordenadores en esa época no había ordenadores en casa pero había una posibilidad y era con los microordenadores mucho más económico y bueno funcionaban con Basic y ya podías hacer tus primeros programas ¿no? pero bueno una navidad entró en mi casa un Commodore 64 fue en mi caso que tengo por aquí este mismo Commodore 64 modelo C y bueno esto fue la magia para mí pero os preguntaría bueno si decías antes de que tuviste que comprarte la Super Nintendo a escondidas ¿qué hacen tus padres? ¿qué hacen los reyes contrayéndote un Commodore 64? porque los reyes los saben tú déjenme la verdad todos los que hayan tenido un microordenador sea el Commodore el Astra el Spectrum o el MSX el motivo de comprar el ordenador era otra cosa ¿no? era estudiar ¿verdad? estudiar estudiar pues eso estudiar y como estudiábamos mucho pues bueno esos juegos con los que estudiábamos mmmm ahí empezó a traerme el mundo de los videojuegos ¿no? a videojuegos hablo dentro de casa porque fuera teníamos las alcaldes y esos años tan magníficos pues hasta el día de hoy han hecho que que me sigan gustando yo creo que con estas maquinitas hemos pasado un ratón muy 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 grandes solo y acompañados es decir venían los amigos a jugar a casa yo me iba a jugar a casa del otro que tenía otro modelo otra marca y aquí empezó mi pasión por estudiar espero haber respondido las preguntas de mis compañeros y si veis perdonad si veis muy entrecortado este video pero ya habéis visto he escuchado más bien que tengo los vecinos de la silla con un taladro 24 horas al día y tengo que estar cortando todo el rato tendré que estar cortado todo el rato si has llegado a este canal por el tag te invito a que eches un vistazo al canal y si te gusta pues que te quedes también en la freaky room suscribiéndote por último os recuerdo que en la descripción dejaré todos los links a todos los canales que han colaborado en este tag el tag del vicio y gracias por el video un saludo y mucho vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!